Hola que tal, posiblemente estés utilizando mal el esparadrapo para eliminar tus arrugas ¿Quieres saber si lo estás haciendo bien? Quédate viendo este vídeo Algunos me estáis diciendo que no os está dando resultado la cinta que incluso se os pronuncia más las arrugas Bueno, yo voy a decir, primero voy a ponerme un trozo pero para que veáis la diferencia Voy a arrugar mi ojo como si sonriera para que salgan las arruguitas estas Este es de tela y se corta fácilmente con los dedos, perdonad mis uñas Mirad, así Y imaginaros que es que yo tengo esas arrugas, ¿vale? Entonces voy a poner la cinta ahí, así Vale, vale Y ahora voy a seguir explicándonos En el vídeo que hice anteriormente, que os voy a dejar el enlace ahí Explicaba cómo usar la cinta La cinta sí funciona si la aplicamos correctamente Ahora en este caso ya veréis como, no sé si se quedará marcada, espero que sí Vais a ver que para que las líneas de expresión, las arrugas se vayan difuminando y se vayan desapareciendo No podemos aplicar la cinta sin estirar la piel Aquí en la frente, ¿no? Yo tengo mis arruguitas Que no son muy visibles Pero bueno, imaginaros el ceño, ¿no? Pues si tenemos así la arruga lo que tenemos que hacer es estirar y poner Yo en mi caso sería estas Pues estiro Estiramos así la piel para que no se marque la arruga Utilizamos el trozo de cinta que necesitamos No en este caso que lo corta chiquitito Estiramos la piel Y entonces aplicamos la cinta ¿Por qué? Porque así evitamos de que se nos marque como va a pasar en este ojo A la zona de los ojos Pues igual Estiramos Estiramos Y colocamos nuestra cinta Y así en todas las partes que necesitemos Aquí, que cae un poco O estas Pues levantamos Y ponemos nuestra cinta Y así es como nos vamos a dormir ¿Qué es en la zona del escote? En la zona del escote Pues igual Estiramos Colocamos la cinta Y listo De esta manera Evitamos de que Pues Al tener la arruga Si lo colocamos tal cual está la arruga Lo que hacemos es que Claro, evidentemente Si yo tengo esa arruga así Y la marco así Pues cuando me quite el espadrapo Se va a ver todavía más marcada Porque estoy haciendo más presión Entonces lo que hay que hacer es Estirar la arruga Y colocar El espadrapo Y esta es la forma correcta De administrar El espadrapo Una vez que haya pasado la noche Lo quitamos por la mañana Retiramos Laváis la zona Para poder quitar Posiblemente a lo mejor Queda algún resto De lo que es el pegamento Pues Laváis Para retirar Hacemos nuestra Higiene Matutina Y luego Os aplicáis Vuestra crema Habitual Y veréis como De esta manera Si que os funciona Siempre hay que estirar La piel Antes de aplicar Sea en el cuello Sea donde sea Estirar Y aplicamos Y de esta manera Pues vais a ver Que los resultados Si que son visibles Y que se notan Espero que os haya gustado Este vídeo Que si ha sido así Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estáis suscritos Suscritos Suscribiros Que aquí Está el botón de suscripción Y recordad que Es gratis También recordad Que tenéis que activar La campanita Para que casi cada vez Que yo suba un vídeo Youtube Te le aviso Y no os perdáis Ninguno de ellos En la cajita de información Todas mis redes sociales Para que me sigáis También por ahí Os mando un beso Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego